El día de hoy vamos a platicar con la delegada o jefa delegacional ahí en Tlalpan, Marisela Contreras Julián, como para que nos cuente cómo va con este tema. Señora jefa de gobierno en la delegación de Tlalpan, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Con mucho gusto, buenas tardes, a tus órdenes. Marisela Contreras Julián, te saluda Eduardo Ramos Fuster. El tema de los recursos para estos programas de apoyo para las mujeres, ¿qué ha sucedido con Mujeres? Tengo entendido que la licenciada Lorena Cruz Sánchez les negó la participación. ¿Qué ha habido con respecto a esto? Pues, mire, este es un fondo que creamos en la sesenta legislatura cuando yo era diputada para apoyo a los municipios. En el programa de transversalidad de la perspectiva de género, uno de los requisitos es que cada municipio o cada gobierno local estableciera su unidad de género y nosotros lo hemos hecho. Yo instalé una unidad a través de una dirección de área para los trabajos de las políticas de género. Entonces, cubierto este requisito, nosotros hicimos presentar un proyecto para concursar de estos proyectos, de estos recursos, y no nos permitieron ni siquiera presentar la propuesta. La respuesta fue que no tenemos la categoría de municipios. ¿Qué ha habido con respecto a los proyectos? Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que de acuerdo a las convocatorias que tenemos los requisitos, no se ponemos como a los proyectos porque eso los pone el propio instituto, y pues digamos que nosotros hemos cumplido con los requisitos y solicitamos los partícipes de este fondo, nos han respondido que no, y pues esta mañana hemos ido al CONAPRES a poner un recurso por discriminación. Ok, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRES, ¿hay un ejemplo en este tema? Porque tengo entendido que ustedes iban a acudir a presentar una denuncia ante ellos. Ya estuvimos allí por la mañana, ya lo hemos presentado, platicamos con la responsable que recibe las quejas, y en 48 horas nos estarán diciendo si entra la queja, si se le entrará la queja. A mí me parece que hay muchos elementos porque se discriminan a las mujeres del Distrito Federal, en este caso de la delegación de Tlalpan, de un recurso para acciones que estamos aplicando. Yo soy la primera jefa delegacional mujer en Tlalpan, y estamos aplicando una política de género muy importante. Tenemos proyectos como colonias seguras para las mujeres con quienes estamos trabajando para identificarse en lugares de riesgo, y tener acciones que nos permitan que estos espacios tengan condiciones de mayor seguridad, que las mujeres se organizen. en contra de la violencia de las mujeres, hemos firmado el protocolo contra el hostigamiento sexual laboral en nuestra delegación. En fin, hay una propuesta para las mujeres en las diferentes áreas que con estos recursos nosotros podríamos estar impulsando la transversalidad de la violencia de la violencia de género en nuestra delegación. Marisela Contreras, Julián, nos quedan dos minutitos, pero yo te diría, revisé lo que son las reglas de operación del programa del Instituto Nacional de las Mujeres, y no veo ahí cómo es que te dicen que no pueden darte los recursos, siendo que inclusive a ONGs a través de los municipios piden recursos y sí los están apoyando. ¿Qué observas tú en las reglas de operación o quién fijó esas reglas de operación como para que se diga que no pueden participar si no está claro? ¿Hay alguna situación especial que aclare que no pueden participar las delegaciones políticas o las unidades delegacionales? Pues fíjate que no. Yo creo que el Distrito Federal ha echado adelante un programa y una defensa de equiparación del Distrito Federal con los estados. Yo creo que nosotros como delegaciones estamos en la misma condición de equipararnos a los municipios. Finalmente también somos electas y no encuentro yo en las reglas de operación una justificación suficiente como para ni siquiera habernos recibido el proyecto. Buenas tardes Marisela, la salud a Luz Chávez. Buenas tardes. Y mi pregunta va dirigida hacia qué podemos hacer las mujeres que habitamos la delegación de Tlalpan, amas de casa, hermanas, mamás. ¿Cómo se pueden sumar ellas a petición de este apoyo? Pues yo creo que sería muy interesante que pudieran mandarle correos al Instituto Nacional de las Mujeres solicitando que nos tomen en cuenta, nos discriminen, que también en Tlalpan tenemos problemas que necesitan recursos para empezar a resolverlas, cambiar esta cultura que contraviene la igualdad, la equidad y que esos recursos también nos son necesarios. Apoyándonos, enviando las cartas al Instituto de las Mujeres. ¿Y la delegación también podría recibir algún tipo de correo electrónico o cartas? ¿Cuál sería entonces el contacto? Nosotros tenemos un correo, el que yo tengo, Marisela Contreras Julián, en minúsulas, arroba gmail y en la página oficial de la delegación. Muy bien. Pues bien, ahí está el tema expuesto, Marisela Contreras Julián, jefa delegacional y delegada política, se decía antes, ¿no? En Tlalpan, está expuesto el tema y te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada y también reiterarte la posibilidad de que estés con nosotros en esta mesa de trabajo como para hablar sobre otros temas. Con mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad. A ti por darnos esta información. Pues ya, muchísimas gracias. Es la licenciada Marisela Contreras Julián, ella es jefa delegacional en la delegación de Tlalpan aquí en el Distrito Federal.